Ante algunas consultas de cómo caminan las obras en el tramo entre el Liceo Unesco y Quebradas, hoy explicaremos en qué punto están los trabajos y cuánto falta para que sea toda una realidad. ¿En qué punto se encuentra la obra en este momento? Sí, en realidad lo que se está haciendo ahorita es colocando la primera carpeta de 5 centímetros para ajustar luego con otra carpeta de 6 centímetros el espesor definido de 11 centímetros, que es lo que va a quedar al final. ¿Todo el tramo lleva esta primera carpeta de 5 centímetros? Ahorita, digamos, bueno, el trabajo inicial que se hizo fue una pre-nivelación, tomar todo lo que estaba malo, se extrajo, se hizo un bacheo y luego en esta segunda etapa lo que estamos es colocando 5 centímetros desde el inicio del cruce del Liceo Unesco hasta donde está definido 3.2 kilómetros, que es más o menos ahí en el sector del Encanto. ¿Por qué en algunos sectores se realizaron bacheos si la construcción es nueva en su totalidad? Sí, en realidad lo que se hace primero es mejorar la superficie que está dañada. Eso, primero se hicieron los estudios, el ANAME nos ayudó y se determinó que había partes que sí había que sustituirlas totalmente, otras partes tenían la capacidad de soporte adecuada para colocar la carpeta. Entonces, en los puntos en que ellos nos definieron, lo que hicimos fue extraer el material, limpiar y colocar material nuevo, lo que se llama un bacheo de pre-nivelación. Sobre ese se aplican las capas siguientes. Con el avance de los trabajos se puede mencionar una fecha para la conclusión. En realidad, bueno, el proyecto además de eso lleva a otras actividades como son la construcción de cunetas y no es solamente la colocación de la carpeta, también esto va a ir demarcado. Según cartelariamente esto tiene una duración de 29 días, sin embargo una ampliación de lo que es lo de las cunetas, la actividad de las cunetas, entonces se va a ampliar un poquito más. Yo siento que ya en la primera semana de diciembre, a más tardar, el 15 de diciembre, ya está todo completo. Pero, como le digo, son 29 días lo que tiene la empresa para terminar. Ese es el panorama en la ruta entre Liceo Unesco y Quebradas.